La tarde de este miércoles inauguró en Alta Plaza la tercera sucursal de Salón Cantón. La alternativa plantea ofrecer las delicias de la gastronomía china al área del centro de la ciudad. Han implementado una forma de incentivar la conversación y el disfrute de la cena en familia, lejos de aparatos electrónicos o teléfonos celulares. Para el teléfono es que a la hora de la cena, a la hora de llegar al restaurante y se cena en el restaurante, recogemos todos los teléfonos y comparte la cena entre todos sin tocar el teléfono. Y en recompensa a eso, nosotros le damos un 35% de descuento. Aquí en Alta Plaza, el Salón Cantón, fundamos en el año 2015 en Costa del Este, al año 2016 abrimos en San Francisco y hoy estamos aquí aperturando en Alta Plaza para darle a los comensales de la zona norte nuestra gastronomía china. ¡Gracias!